No se puede sembrar un alto edudo en las actuaciones de ningún concejal de los pueblos. Tras siete horas de un acalorado debate en el Consejo de Medellín, se suspendió la votación del proyecto que pretende la aprobación de transferencias de EPM al Distrito de Medellín por 330 mil millones de pesos. Estos recursos, como se sabe, hacen parte del presupuesto que ya se había destinado para 2023, pero la votación quedó suspendida hasta que se resuelva la situación jurídica de la concejala Aura Marlene Arcila por su pérdida de curul. El Consejo de Estado le notificó la no aclaración a la concejala Aura Marlene Arcila. Ella, en su fuero interno, decidía si entraba o no y correspondía al Consejo permitir o no permitir el voto. Pero lo cierto es que la discusión se centraba en que hasta ahora no estaba notificado, no estaba ejecutoriado y como tal ella estaba habilitada para votar. Entonces, en ese caso de esa duda, porque yo no conozco, a mí no me certificaron que estuviera en firme la sentencia, yo prefiero suspender la votación para no incurrir en algún error formal o en algún error jurídico dentro del trámite de este importante proyecto. Voceros de la Administración Distrital explicaron en detalle en qué serán utilizados los recursos y las consecuencias de su desaprobación. Para nosotros sería muy lamentable, sería muy difícil poder financiar esos programas sociales y tocaría entonces recortar los recursos de la tercera edad, los recursos de la cultura, porque ya están tasados en el presupuesto. Incluso EPM hizo énfasis en que la compañía está preparada para girar las transferencias al distrito. Probablemente se pudo haber dado o no la capitalización de UNE, pero a la fecha no ha tenido erogaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha salido caja de EPM a pesar del registro del anterior. Eso para decir que EPM venía preparada y está preparada para haber girado transferencias como si el resultado hubiera sido de 4.1 billones y no de los 3 billones que se ocasionaron por parte del deterioro de UNE. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo ya no el debate, sino la votación, debido a que esta discusión ha sido aplazada en cinco oportunidades y son 26 dependencias que tienen congelados sus recursos. Lo que hicimos, lo hicimos.